Hola que tal, bienvenidos a su canal Underground Toys Voy a hacer esto otra vez porque me tarde mucho y creo que el video mínimo tiene que durar alrededor de 10 minutos ya por mucho, tengo que hacer esto más rápido entonces vamos otra vez con esto y empecemos una vez más mi nombre es Peter Parker nada, es cierto les voy a platicar una anécdota sobre este unboxing que voy a hacer, que estoy haciendo y antes que nada pues agradecerles a todos ustedes por su apoyo, aquí hay muchos PORKS ustedes saben que yo amo a los PORKS y no me importa lo que diga la crítica sobre los PORKS, yo los amo y yo sé que ellos me aman a mi entonces ustedes saben que a mi me encanta Star Wars, amo Star Wars y de hecho pues si soy un coleccionista de Star Wars y siempre Star Wars estuvo en mi vida, desde que yo era niño tuve varias figuras de la saga pero mi acercamiento más grande fue por ahí de la época de de las precuelas del episodio 1, 2 y 3 que de hecho yo siempre lo he dicho a mi me gustan las películas de ciencia ficción y me gustan mucho Star Wars gracias a mi mamá mi mamá es quien nos inculcó a nosotros a mis hermanos y a mí esta parte como de de la cultura del cine como que nos ese gusto por las películas y siempre Star Wars estuvo con ahora sí que la fuerza siempre estuvo conmigo y a la fecha entonces es algo muy importante y muy padre que me gusta y que pues no sé, siempre me ha gustado entonces uno de los momentos más padres desde mi infancia es cuando en Cartoon Network se estrena la serie de Clone Wars pasa algo muy padre empiezan a sacar como las figuras de de Clone Wars y yo en en ese tiempo en esa época tenía alrededor de 7 años entonces en esta trayectoria en esa época de mi vida que era un niño pues yo empecé a ahorrar dinero porque yo quería un Gremlin a mí siempre me han gustado los juguetes siempre siempre he coleccionado juguetes entonces yo quería un Gremlin ya tenía uno pero yo quería otro y entonces hagan de cuenta que empecé a ahorrar yo a mí me daban para gastar creo que 5, 7, 8 pesos no lo recuerdo muy bien con exactitud desde hace muchos años y entonces empecé a ahorrar llegué a apuntar alrededor de 250 pesos y me acuerdo que un día en la Comer en la Comer que está ahí en el Metricate Punk aparte les he de decir que antes yo recuerdo muy bien no sé por qué pero antes compré una figura o que llegaran las figuras a llegaban a todos lados ¿no? a Walmart a Ahorreda a la Comer etcétera ¿no? y llegaban figuras muy padres ¿no? y llegaban las Wave completas yo no sé por qué en la actualidad no pasa algo así digamos cuando llegan las las Wave por ejemplo en una Black Series se lanzan digamos en esas Wave siete figuras y a lo mejor en Walmart nada más salen tres o cuatro ¿no? y las demás se van para el juguetrón para juguetrón o jugueti bici y así es como que algo muy raro ¿no? entonces no sé por qué ahora hacen eso o no sé si es mi mala suerte o no sé si no sé no sé no puedo explicarles con exactitud qué es lo que pase ¿no? pero pues digamos entonces ya yo fui a la Comer con mi mamá empezó a revisar las figuras siempre siempre es algo que siempre he hecho revisé los juguetes y yo me acuerdo mucho de un capítulo de Clone Wars donde aparece el General Grievous fue la primera vez que yo lo vi que apareció yo quedé así como que traumado quedé impactado porque en ese capítulo tal vez los que no han visto la serie se los van a narrar brevemente aparece el General Grievous tiene acorralado alrededor de me parece que son diez Jedi o veinte no sé son varios entonces en ese momento están todas las tropas de droides ¿no? está el General Grievous y sale uno que se parece al Shai de hecho se llama creo que casi igual y corre ¿no? es este vato así con su salida encendido porque ya es tanta la desesperación y el nervio de que saben que el General Grievous es un monstruo es un ser así que tiene forma de matar a Jedi entonces este vato se le avienta y cuando va corriendo no ve a nadie ¿no? o sea ya no ve al General y pum ¿no? le llega el General Grievous y lo aplasta y lo mata ¿no? y ahí empieza a despacharse a todos y la escena más más genial es cuando agarra saca tiene dos sables y aparte con el con su pie agarra otro sable ¿no? entonces es como que y todos los Jedi se quedan así como que de no manches ¿no? y no sé es una imagen y fue algo así que yo quedé de wow ¿no? o sea quedé traumado quedé así como que de wow ¿no? o sea wow y entonces bueno ya fui a la comer y agarro la figura ¿no? este empecé a revisar eran todas las del Cartoon Network Clone Wars y estaba el General Grievous y yo así de wow ¿no? dije el General Grievous dije no este esto es esto lo necesito ¿no? lo quiero entonces le dije a Maligoy ya me voy a llevar esta figura y así nada más que de ajá ¿y quién te la va a comprar? ¿no? y así de no yo esta te la pago digo tengo dinero ahorrado nada más este llegamos a la casa y te la pago ¿no? y yo tenía 7 años y mi mamá así como con cara de no te creo ¿no? y así de no en serio yo te la pago y ya después como que ya le insistí ya me dijo no nada más donde no me pagues y ya tal que ya íbamos a la casa y si le pagué si tenía dinero ¿no? pues yo creo que 200 pesos o 150 no recuerdo con exactitud y pues yo quedé muy feliz muy feliz por obtener esa figura y lo primero que hice cuando empecé a coleccionar nuevamente Star Wars fue buscar esa figura y sin querer la encontré la encontré en un precio de 20 pesos solamente que no tenía la cabeza porque la cabeza es lo que siempre se le perdió incluso a la mía se le perdió y pues quedé feliz ¿no? de haber encontrado esta figura nuevamente y después nuevamente le faltaban los sables eran como que cositas detalles y ya después pues yo lo lo fui complementando y pues en la actualidad es una figura que me recuerda mucho a mi infancia y es muy padre ¿no? entonces pues voy a pasar al unboxing de la figura ya para que no se desesperen para que no vean tanto mi cara y a los corks pero bien entonces vamos a pasar al unboxing para que conozcan la figura que es a lo que viene ¿no? entonces pues ya me voy ahorita nos vemos en el unboxing pues ya estamos aquí vamos a hacer el unboxing correspondiente a la figura y vamos a mostrar una figura que en serio forma parte de mi infancia y forma parte de todo todo este mundo tan hermoso el coleccionismo y que rápidamente conseguí yo la conseguí como en un año después de que empecé a comprar Star Wars y como les digo costó muy barata costó 20 pesos la figura del general Gribus de la serie de Cartoon Network de Cartoon Network y bien aquí la pueden ver les digo la cabeza no es la que viene con la figura de hecho la cabeza es muy diferente la de la figura realmente es muy en un estilo de caricatura y bien de hecho también los sables no son los que debería de traer la figura que si trae uno azul y uno verde pero los sables son muy diferentes entonces pues aquí está la figura y vamos a mostrarla aquí la tienen en serio esto me costó 20 pesos de hecho ahí en el metro Hidalgo y cuando la vi o sea si se ve un poquito maltratada obviamente pero dije en serio 20 pesos y total de hecho me compré también ahí un Dark Vader metálico de la colección de Bimbo que también está en la descripción donde en mis videos ahí está esa colección y de las dos cosas de hecho esta la regatí me la dejó 25 pesos no las dos entonces así cuando llegué dije así bien feliz dije wow ya la tengo la conseguí la compré y por 20 pesos entonces es como que entonces tenemos en nuestra colección un santo grial pero no porque sea una figura cara no más bien porque es una figura que tuvimos en nuestra infancia y formó parte de nosotros entonces vamos a mostrar como les decía la figura y aquí aquí la tiene vamos a mostrar rápidamente las articulaciones y obviamente tiene un movimiento de brazo hacia arriba y hacia abajo y por la parte de aquí es un plástico de hecho es muy diferente el plástico de una figura normal de Star Wars y la escala es un poquito más grande entonces aquí solamente tiene donde sería como su guante tiene un movimiento una rotación hacia los lados de hecho puede girar completamente pero trae su sable y de hecho las manos si son un poquito diferentes como pueden ver es una mano así muy diferente pero puede sostener los sables de una muy buena forma por acá también tiene la misma articulación la figura y obviamente también puede sostener el sable de la misma manera es algo un muy buen punto en la cabeza obviamente pues tiene una rotación puede girarla sin mayor problema aunque como les digo está en nuestra cabeza de la figura y bien tiene una breve articulación aquí en lo que sería su cadera si lo podemos llamar así en general el gribus que puede moverla de un lado hacia el otro entonces no hay más articulación solamente es todo lo que la articulación que se la figura pero de hecho pues si se ve muy padre entonces aunque aunque esté limitada la articulación si tiene como que buenas tiene para posarse o sea si se defiende la figura no lo vamos a negar está muy padre vean o sea se ve muy muy diferente al que aparece en la película eso si se nota que es como sacado de una caricatura entonces como pueden ver si se ve muy diferente vean esas enormes patotas como que de extraterrestre como de cyborg y también pues de hecho hay dos versiones esta que es el color de la capa pintada de la parte de atrás como un color vino y hay otra que es totalmente blanca no está pintada la capa y algo que siempre me encantó de esta figura es esto o sea tiene aquí es parte del esculpido de la figura tiene estos sables es un plástico como les digo muy suave y tiene aquí dos sables esto es algo que dices wow es como que lo bonito de una figura es lo padre de una figura y de hecho aunque parece que tiene la articulación de aquí no la tiene se ve que si es una parte aparte pero está pegado entonces no si es parte de la misma figura entonces es como que son detallitos muy padres de la figura vean ahora es que la forma de la capa y se ve así todo encorvado todo muy muy padre esta figura del general griebus de la serie de cartoon network aquí la tiene una figura muy padre una figura que muchos coleccionistas buscamos y que todavía si la puedes encontrar de hecho si si se puede encontrar todavía no lo nieguen y aquí está una figura muy padre pues hasta aquí el video de hoy estás viendo un video de hoy te agradezco tu apoyo y tus likes y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas hay muchos unboxing que puedan ser de tu interés y obviamente te invito a checar ahora sí que el canal para que veas cosas sobre tu interés tenemos Star Wars de Marvel tenemos bootleg entre muchas otras cosas más que forman parte de un coleccionista y muchas cosas que yo sé que te van a hacer reír y te van a hacer pasar un buen rato te invito a suscribirte y unirte a la comunidad underground estás viendo underground toys me voy me despido que la fuerza los acompañe paos chao adiós los quiero y gracias por ver este video hasta luego chau chau ¡Gracias!